Quiero, quiero Dios es el primero Quiero, quiero Sé que no soy el primero En confesarme pa'l mundo entero No tengo amor al dinero Ya no es hacer chavo, es hacer lo que quiero Yo sé que Dios es lo primero Me toman o no me pongo peros Hay guerra espiritual pero Dios es mi hermano Dios es lo primero Es lo primero La gente me sigue porque Dios es primero Dios es primero Dios es segundo y tercero Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero Dios es primero Y yo sin él a la izquierda soy un cero Yo soy el mozo, él es el cocinero Él es el mensaje y yo el mensajero Alfa y omega, principio y fin Él me hizo un detox y me puso clean Sin miedo a los hombres temiendo al king A mí no me condena ni el Sanedrín Yo le di mi vida por entero Las llaves de mi corazón están en su llavero Él es mi rey y yo su guerrero Llevo su palabra por el mundo entero Y tú, y tú, y tú, aquel y tú Que no quieren cambiar de actitud Mi Dios le manda la solicitud Antes de que terminen en el ataúd No permitas que me olvide De tu misericordia conmigo Él vive, él vive, él vive, vive, vive Todo lo que canto es Jesús quien lo escribe Él vive Dios es lo primero, él es lo primero La gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero, Dios es primero Dios es segundo y tercero Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero God is first, él escribe mis verse Vivir sin él es como Gogol sin el search ¿Qué estoy haciendo? Poniéndome ready pa' predicar dentro de la church Un ángel me cuida, por eso no tengo la purse No tengo la purse ¿Y la Biblia? Lo primero que leí fue Sansón en los jueces Dios, líbrame de las filisteas Que mi pelo crece, yeah Saca los que están por el pan y los peces Él nos libró de las tinieblas, dice el libro colosense Todo árbol que no dé frutos Será cortado y echado al fuego No hagas tesoro en la tierra, dejarlo en el cielo Dice Mateo El que gana armas es sabio Soy emperador como Octavio Cuida lo que dice en tus labios Que tú estás usando palabras del diablo Sé que no soy el primero En confesarme pa'l mundo entero No tengo amor al dinero Ya no es hacer chavo, es hacer lo que quiero Yo sé que Dios es lo primero Meto manos, no pongo pero Hay guerra espiritual, pero Dios es mi hermano Dios es lo primero Es lo primero La gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero Dios es primero Dios es segundo y tercero Dios es primero Dios es primero Dios es primero Dímelo Willy Yo, bienvenidos al Genelipsis Alejandro y Redimido, men Edu, Phantom, Lico La corriente divina Genelipsis Almighty Es Gracias.